Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano, siente algo extraño Lo abrazo, lo abraza, empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Lo abrazo, lo abraza, empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor Música Música Música